Tema número 2. Principios del presupuesto de las ISTP. El doctor Pedro Arturo Rodríguez Tovo, de la Escuela de Administración Pública, menciona que el presupuesto de las ISTP deben tener 10 principios que son la base importante para el desarrollo de diversos aspectos de la elaboración. Presentación, aprobación, liquidación y ejecución del presupuesto, razón por la cual deben ser bien conocidos para tenerlos siempre presentes. En este sentido, a continuación se detalla la definición y alcance de cada uno de ellos. La planificación deberá guardar concordancia con las características y requerimientos dados por MinEDU en la Ley 30.512 y demás reglamentaciones que orienten la labor presupuestal. La anualidad que determina el comienzo y terminación del año fiscal después del cierre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierran esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. La universalidad refiere que el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna ISTP podrá efectuar gastos públicos, erogaciones o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto. La unidad de caja atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto de las ISTP. La programación integral deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. La especialización refiere a las apropiaciones que tiene cada órgano u estamento de la ISTP del presupuesto con base en su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. La coherencia macroeconómica define que el presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno, MINEDU y en coordinación con las disposiciones del Banco de la República. La unidad presupuestal debe tener la totalidad de los gastos que se pretenden realizar en la vigencia presupuestal respectiva. Por lo tanto, los ingresos y gastos de todos los servicios dependientes de la ISTP deben estar agrupados en un mismo documento.